Música Nadie quería perderse esta cita, no interesaba el medio, en moto, en bicicleta o caminando, fueron llegando uno a uno los habitantes de Villa Gorgona, un corregimiento del municipio de Candelaria, que en esta ocasión habían sido los escogidos para recibir los servicios gratuitos de las ya reconocidas jornadas sociales y de salud que realiza Mayagüez S.A. en los sectores más vulnerables de su área de influencia. En esta oportunidad los habitantes de este corregimiento recibieron diferentes servicios gratuitos como atención médica general, donde se entregaron los medicamentos, desparasitación, odontología, citología, optometría, donde cada paciente que lo requería recibió sus gafas sin ningún costo. También contó con el servicio de manicure y pedicure, donde varias personas mejoraron su aspecto físico. Hoy feliz en Villa Gorgona y en una nueva campaña después de cinco años de atención a la población. En este momento hemos atendido a cerca de unas 1.200, 1.300 personas en diferentes eventos. Hemos desparasitado a los niños, se han dado kits escolares con cuadernos, lapiceros, se les ha dado refrigerio. Igualmente hemos atendido la parte de salud con optómetra. Tenemos cuatro médicos, tres optómetras, tomamos citologías y hay tres odontólogas. Estamos tocando todos los temas de salud que pueden afectar a la población y estamos felices. La respuesta de la población ha sido excelente. Hemos tenido una gran acogida y a pesar de que no podemos abarcar toda la población en esta avenida, la idea es ir programando nuevos eventos para poder darle cobertura a toda nuestra área de influencia. La jornada tuvo como principal objetivo brindar a los habitantes de Villa Gorgona la oportunidad de recibir sin costo alguno servicios básicos de salud, siendo beneficiados muchos niños, jóvenes y adultos de escasos recursos de este corregimiento, quienes sacaron tiempo necesario para dedicárselo a la salud. Pues no podía leer porque no tenía las gafas, veía muy poco, borroso. Pues yo dije voy a lograr, voy a lograr a ver si me dan las gafas, pero gracias a Dios que me las dieron. Bueno, pues yo me di cuenta de que yo era jornada por Mayagüez y vine a reclamar las fichas. No tenía presión de las vistas, pues me dieron el examen y bueno, y ya están las fichas, me negaron las vistas. Muchas gracias a Mayagüez. Es la primera vez que vengo a esta actividad que hicieron y para mí me parece muy importante y muy buena. Los servicios que recibí ahora fueron para los niños, me los atendió los odontólogos y en el doctor y la del purgante. Me pareció muy bonito todo, nosotros le agradecemos de todo corazón a Mayagüez. Es una empresa muy importante y muy buena porque pues gracias a Dios se merecen los niños esta oportunidad. En estas jornadas no solo se resalta el compromiso de Mayagüez S.A. por la salud de las comunidades de su área de influencia. La educación es otro punto clave dentro de la política de responsabilidad social de la empresa. Por ese motivo, en cada jornada que se realiza, se entrega a los niños un kit escolar que es de mucha ayuda para el fortalecimiento educativo de cada uno de ellos. Nosotros los jóvenes de Villagüez S.A. estamos agradeciendo a Mayagüez toda su gratitud a nosotros y gracias. Gracias a los señores de Mayagüez que también vinieron a compartir con nosotros muy ricos. Gracias por traerles todo esto que a nosotros nos gustó y a las personas grandes también. Y gracias por la ontología, el manicure, las peluquías, gracias por todo. Al final de la jornada, la población favorecida de Villagorgona disfrutó un delicioso refrigerio y agradeció a las directivas de Mayagüez S.A. por el constante apoyo a las comunidades de su área de influencia. Hay muchos que de pronto no tenemos los recursos para hacernos una cita de ontología, todo eso es lo que se está requiriendo hoy, en el caso de hoy. Y pues, la verdad es que es muy bueno, muy agradecido estoy de que me hayan hecho la ontología. Dale mil y mil gracias por esta campaña tan bonita que están haciendo, que están laburando y la verdad que el pueblo lo necesita y mil gracias a Mayagüez. No, pues una actividad fabulosa porque nos beneficia a muchas personas. Es realmente increíble todo lo que están haciendo y todo lo que están aportando y que aparte de que dan un servicio, es completo porque están dando gafas, están dando cuadernos y me parece fabuloso. El ingenio Mayagüez, que es lo mejor que hay aquí. Estas acciones permiten dar cumplimiento a uno de los objetivos principales de Mayagüez S.A., garantizar el fortalecimiento familiar, haciendo posible que todo niño, niña y adolescente se desarrolle plenamente en el seno de su familia. Mayagüez S.A., energía saludable.